A dos semanas de que se plantaran productores de trigo en la ciudad de Mexicali, primero en Zagarpa y después en Centro Cívico, los trigueros se movilizan luego de que el jueves por la tarde tuvieron una reunión y llegaron a un acuerdo con el gobierno del estado. El acuerdo fueron 3.040 pesos por tonelada de trigo, precio que no estaban muy de acuerdo los productores, sin embargo es un precio similar al que obtuvieron el año pasado. Parte importante de los compromisos que también firmaron por acuerdo, los comentaba Benjamín Castillo, líder de la CNC, fue que para el próximo año ya se tienen listo un fondo perdido para la compra previa a coberturas, con lo cual se aseguraría un poco más la venta y el precio de la ganancia del producto de trigo. En este momento lo que estamos apreciando son las unidades que se encontraban en Centro Cívico, en Plantón, hace unos minutos, son cerca de las 10 de la mañana, empezaron con la movilización de los tractores, van a tomar por López Mateos, de ahí se dirigirán hacia la dirección que es Justo Sierra y López Mateos, es el distribuidor vial, para ahí tomar directamente hacia la carretera San Luis y también por la carretera San Felipe. Informo para la crónica.com, Javier Barba. ¡Gracias!